Oye vida Infeliz Quiero ser Tu amor eterno Te había esperado Tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo Cambió Borraste Todo mi pasado El cien por cien de Mi siempre tendrás Prometo Cuidar ese amor Cuidar ese amor Sé Que si un día no estás Puede ser fatal Que mi vida al revés Volvería a estar Me perderé Si Lo que sientes Tan fuerte este corazón Haré que nunca diga Que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser Tu amor eterno Te había esperado Tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo Cambió Borraste Todo mi pasado El cien por cien de Mi siempre tendrás Prometo Cuidar ese amor En deuda con la vida Hasta la muerte Siempre mía Prometo cuidar ese amor Quiero ser tu amor eterno Te había esperado Te había esperado Tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo Cambió Borraste todo Mi pasado El cien por cien de Mi siempre tendrás Prometo cuidar ese amor Cuidar ese amor No Desde el cien de M cuec Dos Tanto tiempo y tú Podrumpman